Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Es en realidad un gusto enorme tener un auditorio lleno con estudiantes que tienen un gran interés en estos temas que se están o que se van a discutir. Tenemos presente pues que el coloquio, este es el segundo coloquio del Grupo de Investigación de Comunicación Institucional y Comunicación Política. Este coloquio concretamente se tituló Comunicación, Organizaciones y Procesos Institucionales en América Latina. Estamos aquí presentes dos líneas de investigación, comunicación política y comunicación en las organizaciones. Entonces, esta mesa de hoy, que quiere ser más bien una mesa de diálogo, tiene ese objetivo de abrir este espacio como un espacio de conversación, un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, en donde estos profesores que son sus profesores, estos profesores que son unos monstruos en la comunicación, pues les van a hablar acerca de su entendimiento, de su conocimiento de la comunicación hoy en México, problemas y abordajes. En realidad creo que no tengo necesidad de presentarlos, ustedes los conocen perfectamente bien. Muy bien, a la derecha se encuentra el doctor André Dorce. Muy bien, muchas gracias. Al centro, el doctor Edgar Esquivel. Por supuesto, también nos acompaña el doctor Felipe Victoriano. Y también el maestro Rafael Ávila. Bueno, pues con esa alegría, con ese entusiasmo, yo voy a dar la palabra, porque esa es mi función aquí, a nuestro maestro Rafael Ávila. Antes les tengo que plantear un poco cómo es la dinámica, vamos a tener una ronda, una primera ronda, en donde los profesores van a hacer una breve exposición de sus reflexiones, de sus ideas, y luego enseguida vamos a dar paso precisamente a este diálogo que se va a suscitar entre mis colegas. Bueno, pues sin más, Rafael. Por favor. Buenos días. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, a mí que me toca abrir esta charla, quisiera convertirla en primer lugar en un homenaje, indefectiblemente se hace un homenaje a nuestros propios maestros. Tengo en la mano un libro que se llama Comunicación y Teoría Social, de los años 80, cuando yo me formé en esta licenciatura, y llama la atención que los temas de aquellos años siguen siendo en buena medida los mismos, y eso es un primer elemento diagnóstico, digamos. Este libro fue editado en la UNAM, por la doctora Margarita Yepes y la doctora Fátima Fernández, bueno, Fátima y Margarita, y voy a decir, voy a leer un poquito nada más lo que aparece en una de las conclusiones diagnósticas. Dice, como hemos señalado, perdón, que es que yo con lentes no veo y sin lentes menos. Como hemos señalado, la falta de precisión a la finalidad de estudio de la comunicación, expresada en una ausencia interna de reconocimiento científico epistemológico de los propios alcances y limitaciones de su objeto de estudio, es uno de los elementos sustanciales. La existencia de una estructura categorial es otra, de categorías simples y complejas, que tiene múltiples registros en el seno de diferentes disciplinas, sin llegar a conformar un conjunto terminológico y conceptual que explique de una misma manera la realidad del objeto de estudio. C, la falta de una aplicación clara del concepto de información y de otros paralelos dentro de un marco interdisciplinario que trascienda la comprensión particular, que cada disciplina hace de dicho concepto, cuya constitución y extensión resulta de las relaciones sustanciales de todas las disciplinas socioculturales. Tenemos hasta ahí la cita. Esa es una problemática que me parece que sigue siendo vigente. En los años 70, cuando se forma la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, primero aquí con los vecinos de la Ibero, después en la UNAM, había en el imaginario una intención, como de integración, conjuntar en una sola disciplina un solo registro, un solo marco del saber, un montón de contribuciones que vienen de la antropología, del derecho, de la psicología, de la semiótica, desde luego, y construir hipótesis particulares, específicas de la comunicación y conceptos duros, interpretables de la misma manera por unos y por otros. 30, 40 años después, creo que hemos fracasado. Qué pena, ¿no? Pero eso no nos mueve ni al suicidio, ni a la farmacodependencia, porque creo que eso es un momento de fortaleza. Primero, es un elemento que nos ayuda a comprender lo utópico que fue esa jugada. Era como un salto sin red. Era un momento también que hablaba de salir de la disciplina para hacer trabajo interdisciplinario, para comprender la complejidad, para hacernos cargo de un momento de transición que el mundo estaba viviendo. Curiosamente, en ese fracaso, nos convertimos en buena medida en modelo de otros arriesgues, de otros golpes de dados, como las ciencias de la Tierra, como otras formas integradoras del conocimiento, que se hacen de muchos registros para dar cuenta de la complejidad. La comunicación, que además se conjuga en plural, ciencias de la comunicación, si no sería la ciencia, se conjuga en plural y da cuenta de la complejidad, de lo que es la significación y la convivencia humana. Entonces, en ese primer momento, creemos que lo que podría ser una debilidad se convierte en una virtud. Hay que dar flexibilidad a la construcción del conocimiento en ese tamiz, que es la disciplina que nos ocupa acá. El otro comentario es un diccionario que salió a finales del siglo pasado, en el 99, en Francia, se editó acá mucho después, el de Jacques Sattali, diccionario del siglo XXI. Y dice, resplendeciente, jubiloso, bárbaro, dichoso, insensato, no apto para la vida, liberador, horrible, diría Alfredo, monstruoso, religioso, laico, así será el siglo XXI. Yo no sé si es todo eso, yo creo que es todo eso y mucho más. Es la incertidumbre plena, total. En 40 años, en 50, en 100, nuestros descendientes voltearán hacia atrás y dirán, estos hombres no saben qué hacer con el mundo. Y efectivamente no sabemos qué hacer con el mundo. Hemos demostrado no tener la capacidad para marcar un derrotero. Quizás ni siquiera es necesario marcar derroteros. Como dice el propio Jacques Sattali, a lo mejor lo que hay que hacer es inventar un mundo. No seguir la lógica histórica que nos determina, que nos muestra de entrada hegelianamente la construcción del concepto, la construcción del espíritu, sino inventar, en la medida de nuestro compromiso con este mundo, una posibilidad de existencia para las generaciones que vienen. En ese sentido, creo que la disciplina, el conocimiento, la ciencia, la universidad tiene un compromiso ético, y yo lo quiero asumir. Y bueno, me llama la atención que en este diccionario, en el siglo XXI, falta la palabra comunicación. Es el siglo de las redes, el siglo de la información, el siglo del comunitarismo, y están todas estas del hipermundo, están todos esos conceptos, pero no está el concepto comunicación. La pregunta que yo me haría es si le placería a Tali, si lo tuviera ahora frente a mí es, ¿y por qué no está la comunicación? Porque está como si fuera dependiente de la información. Pareciera que la información, las tecnologías de información, se han comido o han taponado, digamos, han bloqueado las posibilidades de comprensión de la convivencia y de este estar juntos, que es el proceso intrínseco de vivir, que es la comunicación. Entonces, me llama mucho la atención que esté desapareciendo la comunicación como concepto de un diccionario que pretende dar cuenta de la complejidad de este mundo. Entonces, yo quisiera, ahora, esta es una primera ronda de unos pocos minutos como estos, para poder entonces entrar a una conversación. Me ha tocado abrir esto, pero aquí quisiera dejarlo para que puedan continuar los compañeros, y entonces entrar a una conversación más de cantina, y más de tuburio y de antro, que de academia. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora invitaríamos aquí a Edgar. Edgar, ¿quieres pasar, por favor? Sería una idea que pases. Por favor. Muchas gracias, Alfredo, a los colegas, el gusto de estar acá. Además, bueno, y nuestro jefe de departamento, que nos acompaña, especialmente también nuestros alumnos, finalmente son el motivo de que estemos acá. Yo entendí este diálogo, y celebro que se realice, lo comentábamos hace un rato, Alfredo y yo, hace falta mucho el diálogo en las comunidades académicas, especialmente entre nosotros. A partir de lo que entendí que era esta reunión, yo quisiera solamente plantear un poco el derrotero de cómo observo yo la comunicación política en los últimos años aquí en México. Creo que es un campo disciplinar que todavía tiene muchos pendientes. Somos una comunidad todavía pequeña, los que nos dedicamos al tema de la comunicación política, al menos a hacer la investigación, a tratar de observar y de limitar objetos de estudio. Este campo, como la comunicación en general, pues abreva de otras disciplinas, y esto que pareciera una debilidad, como planteaba Rafa, más bien es quizá su fortaleza. Sabemos que hoy no hay purismos, no podemos observar purismos, y entonces lo que vemos son cómo transitamos y tomamos prestados conceptos, métodos, de unas y otras disciplinas. En los últimos años la mercadotecnia, que ha llegado al tema, es muy debatible. Ahorita que estamos en campañas en el Estado de México, vemos las promociones y la impronta de la mercadotecnia en las campañas, y vemos cómo los políticos son vendidos como productos, por ejemplo. Vemos nuevos desafíos que son muy interesantes para el campo de la comunicación política. Uno es todo esto que le llaman la economía de datos, minería de datos, la ciberpolítica. Tenemos incluso los que estamos interesados en el tema que aprender nuevos modos de interpretar, de analizar, todo el análisis que se hace ahora de datos, a partir de paquetes ya muy sofisticados que se han ido creando para analizar toda la cantidad importante de información que circula todos los días. Estos paquetes canalizan emociones, el lenguaje para ver qué se dice de un candidato, si genera odio, si genera qué emociones detona en el público. Generalmente en la academia vamos un paso atrás de los profesionales que están metidos en campañas o especializados en ciertas áreas de estudio y a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo. Fuimos formados en otras tradiciones y de repente entender que el mundo se está moviendo con mucho vértigo a nuevos derroteros, nos cuesta trabajo de repente tratar de alcanzar. Queremos seguir usando el mismo método positivista de investigación y quizás no da para tanto, no alcanza a dar cuenta de lo que está ocurriendo en la realidad. Y quizás también tener mucho cuidado, como señala Manuel Castells, de no confundir los mensajes con las plataformas. De repente nos confundimos al final del día. Quizás mucho de lo que presenciamos hoy en las redes sociales es lo que observábamos antes en otras plataformas, en lo digital. Observamos lo que veíamos antes en la televisión o escuchábamos en la radio o lo presenciábamos en los medios. Al final del día son temas de opinión pública, de promociones de campañas electorales, etcétera. Desafíos, quisiera plantear ahorita de manera inicial los desafíos, ya he señalado algunos, pero el otro es también generar profesionales de los campos de estudio. Acá hemos hecho una apuesta, hemos contado con el apoyo en muchos sentidos de la institución, de convocar coloquios, de traer especialistas, de acercarlos, de armar debates aquí, sensibilizando, interesando a ustedes, a sus compañeros, de que incursionen el tema. Todavía hoy en México vemos muchos, los que están ejerciendo profesionalmente en el campo de la comunicación política, la mayoría no son mexicanos, es un dato curioso. Hay mucho sudamericano, mucho norteamericano, muchísimo español, digo, y no es que esté mal, pero el 80, 90% de la gente que está haciendo profesionalmente el ejercicio de la comunicación política en México hoy no son mexicanos y no podemos reprocharles nada. Quizás el asunto está más bien en nuestra cancha, el formar esos recursos y vemos los desatinos. Esta semana que veía yo en medios que en el último trecho de la campaña en el Estado de México, los ajustes en los equipos de campaña, Josefina nuevamente corre a su jefe de campaña, una campaña nuevamente mala, que es un colega ecuatoriano y que viene y dicta recetas de lo que ha hecho en otras campañas allá en el Cono Sur y tratan de replicarlas acá como si fuera el mismo contexto, como si fuera el mismo momento y por eso de repente la ciudadanía dice bueno, ¿y este cuate a quién le habla? En este caso con la candidata dicen bueno, ¿y Josefina a quién está hablando? Porque lo que ella plantea no me hace sentido. Entonces, yo creo que tenemos grandes retos. Uno es, insisto, formar nuestros propios recursos. Estamos preparando a lo mejor gente para realidades que quizás no corresponden. Traemos a lo mejor una idea de cómo están las cosas afuera y quizás no son exactamente como las pensamos. Entonces, tenemos muchos desafíos. Eso es interesante porque quiere decir que tenemos mucha tarea pendiente. Movernos a tratar de interpretar este mundo caótico como bien lo señala Rafael, que se muestra demasiado desafiante. Las certezas han caído quizás una a una. y bueno, estamos en un, como lo plantean algunos, en un pase en lo que no queda claro para dónde va la realidad. Pero, insisto, regresando a mi punto, desde la comunicación política tenemos muchos desafíos. Construir nuestro propio capital humano, prepararlo, fortalecerlo. En mi caso particular, tengo claro que tengo que regresar al aula, especializarme en algunas cosas para entender lo digital. Por ejemplo, toda esta economía de datos, toda esta minería de datos para después poder transmitirlos en las aulas y tratar de preparar ese capital humano que nos está haciendo falta. El próximo año, por ejemplo, que tenemos una presidencial, pues bueno, ya les verán cómo convoca 80, 90% nuevamente de quienes dirijan campañas, de quienes hagan estrategias, de quienes diseñen, no serán mexicanos y eso es lamentable. Digo, los colegas del cono sur de España, de Europa están emocionados soándose las manos diciendo que bueno, ¿por qué México no hace cada cuatro años una presidencial? Pero eso va a depender de nosotros y que esas realidades vayan cambiando. Creo que ganaríamos mucho con ello. Bueno, como decía Alfredo, yo quisiera dejarlo aquí, más bien, yo creo que lo interesante será que tengamos un diálogo después de esto. ¿no? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Edgar. Doy paso a André, por favor. como hace un instante comentaba, es esta primera ronda, luego vamos a tener oportunidad ya de dialogar y seguramente podrán participar los mismos estudiantes, eso sería bastante rico hacia el final. Adelante. Gracias, Alfredo. ¿Saben hablar monstruo? Como dice Alfredo, que somos unos monstruos de la comunicación, no sé si tomarlo bien o mal, pero se agradece en todo caso la buena inter... Viene de un buen lugar, creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, me da mucho gusto estar frente a todos ustedes y compartir la posibilidad de generar un diálogo. La verdad es que bueno, además me da mucho gusto estar con mis colegas, evidentemente. Yo estaba renuente de esta reunión, hace unos meses platicamos la posibilidad o la necesidad de juntarnos como línea de investigación, cuerpo, grupo, como le queramos llamar, y se planteó la necesidad o la, en todo caso, la voluntad que mis colegas tienen de invitar a colegas y armar una serie de discusiones en torno a lo que hemos venido haciendo en los últimos años, una especie de puesta al día sobre los problemas o los asuntos que nos interesan como docentes y como investigadores. Y la razón por la que yo dije que no, en principio, no me interesaba es que hemos venido repitiendo en los últimos años una tendencia muy preocupante de individualizar mucho nuestro trabajo de investigación, eso por un lado. No quiero decir con esto que cada uno de nosotros como individuos somos responsables solamente de eso, pero que hay un marco institucional que lo fomenta, por más que nos están invitando todo el tiempo a la conversación, al diálogo, a la integración, en la práctica, lo que ha venido pasando en los últimos años es que cada quien se rasca sus propias pulgas, cada quien lleva el agua a su molino y esa es la realidad y lo podemos constatar objetivamente. Por supuesto que hay diálogo, por supuesto que hay acompañamiento, hay muy buena voluntad, llevamos ya 10 años de haber formado esta carrera y el departamento y creo que hemos hecho un muy buen trabajo en términos generales, pero como dice Rafa, esto lo podemos tomar también como una debilidad, pero dadas las circunstancias y ahorita voy a hablar un poquito más de lo que creo que son las circunstancias en términos más amplios, es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para reinventarnos y para reinventar este espacio y reinventar este espacio con ustedes y en relación con ustedes. Tengo la impresión de que la universidad en términos generales, no solamente me refiero a la UAM, sino a la UNAM y otras universidades en México, simplemente no están propiamente sensibles a lo que está pasando en el contexto más amplio a nivel nacional. Nos encontramos, creo, en una crisis las más profundas que hemos pasado como Estado-Nación, como conjunto de comunidades. Creo que los datos son muy elocuentes, la cantidad de muertos, desaparecidos, muertas, violadas, etcétera, la forma en que la impunidad, la corrupción, etcétera, lo que ya sabemos y que escuchamos todos los días y que parece nos tienen un Estado como de indiferencia o incluso de indolencia. No quiero alarmarlos, pero es un contexto muy, extremadamente grave. No quisiera en este momento traer anécdotas para ilustrar lo cercano que está esta problemática a todos nosotros. Baste simplemente comentar el asesinato de un periodista la semana pasada que se suman a otros tantos más y a muchos otros profesionales y a mucha otra gente que han matado, secuestrado, etcétera. Entonces, estamos en una situación en donde una buena parte del Estado mexicano está podrido, básicamente, muchas de las instituciones políticas, entre comillas, están podridas y la gran pregunta es cómo le hacemos y qué podemos y dónde nos pone esa realidad a nosotros, dónde los pone a ustedes en este momento, dónde nos pone a nosotros como profesores, qué les podemos nosotros compartir, enseñar a ustedes y a nosotros también para hacer la diferencia en este contexto. O sea, me quiero salir de la demagogia clásica de que nosotros hacemos la diferencia, de que nos toca en todo momento hacer la diferencia, la diferencia está en uno mismo, el cambio está en ustedes. No, creo que está en nosotros en la medida en la que nos podamos organizar. Yo creo que esa crisis está afectando en este momento la misma, la propia estructura de la UAM en todas sus manifestaciones. A las jefaturas de departamento, a las direcciones de división, a las rectorías, llegan personas incapaces, sin visión, con buenas intenciones tal vez. Y eso es un resultado nefasto que en términos institucionales, organizacionales tenemos que resolver porque es urgente. Tenemos una falta de visión en cosas estratégicas. Entonces, lo que tenemos que reinventar organizadamente con un programa, etcétera, es un trabajo que va a requerir mucho diálogo, que va a requerir mucho diálogo, mucha apertura, e insisto, mi énfasis aquí no es necesariamente en las responsabilidades personales, sino como la organización de una institución como la UAM, de aquí lo quiero plantear en términos propiamente organizacionales, institucionales, comunicativos, culturales, no está resultando en términos de la propia visión de la universidad que se formó hace 40 años. Y esto es algo que hay que tomar muy en serio. Entonces, es difícil no caer en la incertidumbre y sobre todo en el desaire, en la tristeza, en ese pantano. No sé si ustedes conocen la película de Historia sin Fin. Vean, es una película bonita, pero del libro de Michael Dent. hay un momento en el que Atreyu con su caballo pasa por los pantanos de la tristeza y trata de no dejarse ganar por la indiferencia, por la tristeza, por la realidad de las cosas. Sin embargo, conforme trata de avanzarse aún de más, aún de más, aún de más. Por supuesto que hay salidas, esto es lo más importante, como decía Rafa, no nos hacemos, no nos vamos a detener, al contrario, esta es una oportunidad para tomar todo esto y empujar hacia adelante. Me parece que, no voy a hacer el énfasis ahorita ni en la comunicación ni en lo político ni en lo más, porque me parece que esto es mucho más urgente. Están implícitos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos ustedes y nosotros? ¿Cómo nos organizamos nosotros? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos escuchamos? Para hacer una gran diferencia y que la universidad sea el espacio que ponga el ejemplo de cómo nos podemos organizar. No podemos seguir emulando y dejándonos determinar por el contexto de la manera en la que nos estamos dejando y hablo en un sentido institucional. Este lugar tiene que ser el ejemplo de cómo queremos ser y eso tiene implicaciones muy profundas. Si no podemos cambiar nuestra realidad inmediata de la universidad, no sé qué les estamos enseñando a ustedes, francamente. Y a ustedes y a nosotros, porque yo sigo aprendiendo, mis colegas también siguen aprendiendo, creo que lo que aceptamos aquí explícitamente es que queremos seguir aprendiendo, porque la realidad nos está enseñando a madrazos. Es en serio, a madrazos nos están enseñando la realidad. Insisto, no voy a hacer esto una anécdota personal, ni quiero plantear ejemplos horrorosos de lo que nos está pasando. Las conexiones internacionales, transnacionales, globales, son evidentes, la interdependencia es evidente. ¿Dónde nos vamos a poner nosotros? ¿Cómo va a ser nuestra casa, nuestro hogar, nuestro Heimait, como dicen en alemán? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo queremos proyectarnos? Esa es la tarea que tenemos ahora y tengo la impresión que por momentos incluso como estudiantes ustedes pueden sentirse tal vez no interpelados porque es un problema de la UAM, pues yo nada más vengo aquí cuatro años, cinco, me voy, seguiré con la vida. Pero este es un lugar para tomar energía, para crecer, para aprender, para aprender a aprender, para aprender a enseñar, para aprender a poner el ejemplo. Con ese espíritu me gustaría continuar con la conversación. Gracias. Muchas gracias, André. Damos paso ahora a nuestro colega Felipe Victoriano, por favor. Gracias. Bueno, nos tocaron malos tiempos para vivir, como a todos. Bueno, digo, voy a intentar articular la tonalidad general de las intervenciones de mis compañeros e intentar proponer una situación que podría ser pensada de manera académica, pero también puede ser pensada de manera política. Yo creo que hoy, más que nunca, hoy en día, es necesario producir una crítica a los medios de comunicación públicos. Y esto implica preguntarse qué significa crítica y qué significa público. A mí me interesa que podamos, de algún modo, como necesidad académica, intentar producir una crítica que ponga bajo examen, que someta a examen. los medios de comunicación en general, justo en el momento en que vemos que las audiencias se amplifican, que los medios se diseminan por todos lados, que se multiplican las formas de comunicación, las formas de conexión, justo en ese momento de inflación mediática deberíamos producir una crítica, deberíamos someter a examen. pero al mismo tiempo, de manera negativa, justo en el momento en que los medios están más amenazados por esta misma dinámica, justo en el momento en que hay confrontaciones que son o resultan de algún modo irreconciliables entre las estructuras y las instituciones y las formas espontáneas de comunicación. Justo cuando vemos cómo el poder, esta palabra tan abstracta, determina por ejemplo la existencia profesional de periodistas, justo en el momento en el que hay conflictos irreconciliables entre los aparatos de Estado y los medios de comunicación, la FER, por ejemplo, Donald Trump, medios de comunicación, justo en ese momento hay que hacer, hay que pensar, hay que pensar la posibilidad de una crítica esencial a los medios de comunicación públicos. ¿Es la universidad, esta universidad que nos ampara, esta universidad pública, ¿es esta universidad también un medio de comunicación? Eso hay que pensarlo. Yo creo que sí y yo creo que es necesario defenderla pensando lo público no de manera académica sino como un espacio en el que ingresamos y en el que cuyo núcleo, digamos, cuyo núcleo de acceso es, digámoslo así, un derecho, el derecho a ingresar, el derecho de hacerse cargo de lo público, el derecho a, digamos, ¿cómo decirlo?, de acceder, ¿no es cierto?, a ese espacio, a esta dimensión y defender ese ingreso, ese acceso a partir de un conjunto de ideologemas, un conjunto de amenazas que están ahí latiendo, que entran sin examen, digamos, entran sin permiso de admisión a la universidad. Por ejemplo, la creencia insensata de que los incentivos económicos mejoran las relaciones productivas. Yo creo que eso ha ingresado de manera acrítica a la universidad, se ha impuesto como un ideologema, estamos llenos de estructuras de incentivo económico para que los profesores produzcan más, para que a los profesores digamos, se les ocurran mejores cosas, como si hubiera una relación causal entre incentivo o entre economía e ingenio, por ejemplo. Yo creo que la grande amenaza contemporánea a lo público está asociado a algo muy estricto. En primer lugar, y esto es lo que quiero proponer, la precarización del trabajo, el debilitamiento de los derechos laborales, que está asociado al debilitamiento de la idea de derecho en general y el derecho al acceso a lo público. No me refiero a la precarización general que reciben los trabajadores, por ejemplo, del Estado, como nosotros, sino de los nuevos trabajadores, de ustedes. Ustedes tienen que enfrentar o van a enfrentar un mundo cada vez más precarizado respecto a sus derechos laborales, en un mundo en donde la propia palabra derecho ha sido vaciada de su contenido, se ha transformado en servicios, el Estado ya no presta, ya no asegura derechos, derechos públicos, como por ejemplo el derecho a la educación, sino que asegura calidades de servicio, ese debilitamiento de la noción de derecho me parece que es una gran amenaza principalmente a la idea de universidad. La transformación de los derechos públicos en servicios públicos bajo el estándar, por ejemplo, de la calidad, de la idea de que, no sé, el transporte público es malo, ¿por qué? porque no tiene calidad. Entonces, noten que ese argumento que está cada vez más difundido, difundido entre nosotros, viola una noción de lo público que me parece que hay que empezar a defender de manera explícita. la privatización de los sistemas de salud, de los sistemas de fondos de pensión, la privatización del gasto social, el endeudamiento masivo, privado. Yo creo que enfrentamos una situación en la que el argumento de fondo tiene que ver con una premisa que me gustaría transmitir, que mi alumno, mis colegas la conocen, hay dominación. Ese es el hecho. Hay dominación. Y esta palabra, esta palabra dominación es mucho más abstracta, mucho más general que la palabra opresión que supone, por ejemplo, la violencia o formas más explícitas de violencia, tipos de violencia, si quieren. La palabra poder es mucho más abstracta que la palabra dominación. Mejor dicho, la palabra poder contiene la palabra dominación, la palabra dominación contiene la palabra opresión. Hay dominación. Y eso implica, bajo esta argumentación, de que las formas de dominación contemporánea, que son históricas, las formas de dominación contemporánea suponen, por ejemplo, una cierta neutralización de la violencia, de la violencia en general, de la violencia explícita. Ahí puede haber dominación sin violencia. Y yo creo que lo que hay que revelar de manera crítica, poner bajo examen, son esas formas de dominación que amenazan constantemente lo que nos reúne como institución, lo que nos reúne como comunidad universitaria. La noción de derecho, por ejemplo, la noción de derecho público que anima la forma de la universidad pública. Esa es la amenaza. La amenaza es que estamos sometidos a formas de dominación que no son necesariamente violentas, pero que están asociadas a la precarización, que están asociadas a las formas de estímulo, que están asociadas a la estandarización de las calidades en general, de la educación, de los servicios. Yo creo que hay que defenderlo. Tenemos que construir un sentido común en la universidad que se oponga de manera radical a las formas de dominación en las que estamos sometidos. Entonces yo quisiera de algún modo con esta reflexión muy general, muy conceptual, recoger las inquietudes de mis colegas también y someterlas a discusión, someterlas al escrutinio crítico que supone esta universidad. Gracias. Eso. Gracias. 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 Bueno. Bueno, pues esta segunda parte ya la vamos a hacer aquí, rápidamente propiciar el diálogo. Tenemos ya bastantes temas, bastantes inquietudes. A mí me sorprende la coincidencia de temas, me sorprende y no debería de sorprenderme, definitivamente, pienso, la coincidencia de algunas ideas que se expusieron ayer en las mesas. Hablaba André de producir una crítica y Rafael hablaba ayer de generar crítica. Esta evaluación a las organizaciones, a las instituciones me parece necesaria. Este contexto, esta realidad que estamos viviendo y de la cual no deberíamos de hacer ajenos, que bien nos planteaba André, el desarrollo del propio campo disciplinar, como decía Edgar, inquietudes que están latentes, que están aquí y que de alguna manera tenemos que entrarle, tenemos que trabajar sobre ello. Son las mismas inquietudes que tienen los mismos estudiantes. Hace poco teníamos una conversación en la clase y en el sentido propiamente de lo que eran las organizaciones, lo que significaban las organizaciones en este contexto, como decía André, podrido, yo coincido, pues, el sistema está en un proceso de descomposición y luego hay una inquietud, pues, por parte de los estudiantes, por parte de todos nosotros, ahora veo, pues, qué bueno que se genera este espacio y, bueno, pues, a mí me gustaría que empezáramos a dialogar ahora sí, cómo es, como decía bien André, cómo nos vamos a organizar, cómo es que tendríamos que escucharnos, cómo es que tendríamos que partir de esta crítica para empezar a hacer propuestas, ¿no? No sé, son muchas ideas que están aquí y más bien yo les cedo la palabra a quien guste de mis colegas, por favor. En realidad solamente quiero, es que no lo comentamos, nuestro colega Rodrigo Gómez no está con nosotros hoy porque acaba de ser padre por primera vez, entonces, este… Ah, bueno, acaba de ser papá otra vez o por primera vez, lo sepa o no, pero eso nos da mucha alegría y nada más, pues, un aplauso para él y a Vera, a Vera, Vera su hija, su hija se llama Vera. ¿Alguien quiere cantar? No, no, no sé, le pueden levantar la mano, ¿no? desde las prácticas de ayer había una preocupación entre la relación de la academia y la profesionalización. Una de las cosas que yo relacioné, no sé si correctamente, fue el de la academia se está profesionalizando o queremos meter más academia en los ámbitos profesionales, pero cuando hablas de la profesionalización también estás hablando de la remuneración, y por los objetivos económicos que se mencionan, ¿cuál es la relación que se está llevando entre el capital, la academia y los profesionales y cuál es su implicación en el trabajo de la organización de la organización? de estas, supongo que les pregunto a quién, ah, bueno, así de laxos pues hasta yo puedo decir algo, ¿no? Hasta yo tengo alguna opinión. No, bueno, yo consigo, suscribiría totalmente lo que han dicho los colegas, en particular lo que ha dicho Felipe actualmente, el asunto de las regulaciones del trabajo, ¿no? Voy a poner simplemente un ejemplo histórico, en el siglo XVII, XVIII, los egresados de las universidades que se iban a ocupar al aparato de Estado, bueno, los puestos de trabajo se acabaron, entonces se crearon los posgrados, bueno, se pasó del bachillerato al licenciado, ya existían, pero se masificó, ¿no? Entonces, bueno, el licenciado es el que se le da licencia para ejercer en una cierta diócesis al principio y debido a la universidad, digamos, en otras diócesis, en otros espacios de manera abierta. Bueno, se pasa a esa figura y después a los posgrados, y los posgrados, entonces, ¿a dónde tienen cabida? Como espacio laboral, en el sistema educativo. Entonces, resulta que el sistema educativo se convierte en un aparato, diría Luman, autopoyético, que engulle a sus propios egresados para refuncionalizarse al interior. El aparato educativo, el aparato institucional, es también, asimismo, pues, un aparato económico, es un aparato de ejercicio de trabajo. Cuando los derechos laborales, me parece, entran en contradicción con el modelo de acumulación, entonces, bueno, se regulan estas relaciones laborales como ha ocurrido últimamente en el sentido de la total precarización. Y entonces, se convierte, se empieza a atribuir al trabajo, a la ineficiencia del trabajo, la causa de las ineficiencias del modelo de desarrollo económico capitalista. Quiero decir simplemente, marginalmente, que esta fórmula schumpeteriana de la destrucción creativa del capitalismo no es propiamente de Schumpeter. Schumpeter mismo, y por alguna razón ideológica, evidentemente ideológica, se obvia que Schumpeter mismo dice que es una idea de Marx. Aparece en la ideología alemana, pero lo más sorprendente, aparece totalmente explícita en el manifiesto del Partido Comunista. Solamente las transformaciones del aparato productivo son capaces de hacer una transformación también de un estadio económico a otro, sea por producción de nuevos bienes, sea por la forma de organización de trabajo, sea por la producción de dispositivos tecnológicos nuevos. ¿Qué es lo que se ha dado en llamar economía de conocimiento? Como si fuera el conocimiento de una abstracción autoproducida, que entonces da por resultado natural un nuevo estadio histórico. Bueno, entonces simplemente eso como una nota marginal, pero lo que tenemos acá entonces es la centralidad del trabajo. Dicen, bueno, es el fin del trabajo, dicen los más conservadores, otros dicen, es el fin de la sociedad del trabajo. Yo creo que es el fin de la sociedad del trabajo reconocida como un derecho humano y como un derecho social, sobre todo. la gente del saber, la gente de las universidades, la gente que trabaja con conocimiento es en última instancia un trabajador y esa última instancia sin embargo es la primera de todas, porque si se condiciona la producción de ese trabajador en función estadística, cuantitativa de producción y no por calidad de la producción, entonces entran en la carrera por la simulación y entonces estamos metidos en hacer como que produzco para que me hagan como que me pagan y todos somos básicamente seres satisfechos. Decía los estos Benjam y Stuart Mill, los utilitaristas, que es quizá la ética más sensata que yo conozco, a pesar de ser utilitaristas o decir eso, yo prefiero ser utilitarista o ser un hombre insatisfecho y no ser un cerdo satisfecho, decía Stuart Mill. El capitalismo no se ha acostumbrado a ser satisfechos, a buscar la satisfacción individual a una costa de las desgracias públicas, de las desgracias ajenas, que pueden ser incluso las de nuestra propia familia o de los espacios cercanos. La comunicación creo que nos ha alejado del vecindario, la comunicación, las técnicas perdón, las tecnologías de la comunicación y la información modernas, nos han alejado del vecindario y nos han dejado más solos que nunca. Estamos en el mundo de la soledad tecnológicamente acompañados. Entonces, bueno, bienvenidos al dominio del onanismo intelectual, ¿no es cierto?, el onanismo social. Fingimos estar acompañados en un mundo de profunda soledad humana. Los seres, entonces, las comunidades académicas no son ajenas a este momento, porque las universidades son espacios también de organización del trabajo y esa organización del trabajo se ve impelida a obtener, bueno, quienes trabajamos en estos espacios, a obtener satisfactores materiales que se nos olvida, algunos tenemos que comer, algunas veces también tenemos que tener algún satisfactor psicológico, alguna vez tenemos que satisfacer algún otro tipo de necesidades y, bueno, pues tenemos que estar buscando estos ingresos. ¿Qué se ha generado como comunidades? Yo digo que son como estamentales, son comunidades como pequeños grupos, las universidades no… yo no lo veo como el administrador contra el trabajador, porque entre los propios trabajadores no hay solidaridad, o sea, esa visión así como que dos, el A contra el B, hay muchos Bs y entre los Bs o las Bs hay mucho canibalismo, hay conflicto, el conflicto surge siempre que hay comunidad. Entonces, bueno, tampoco en esta ausencia de solidaridad la acción colectiva se vuelve problemática y entonces se genera como resultado la reclusión de grupos frente a otros en el anonimato o la franca contradicción. Entonces, eso se vuelve, eso es un imperativo de una exigencia económica, no es un resultado estrictamente de la maldad humana. Y en todo caso, yo quisiera que complementara su comentario doctor Victoria. Gracias. Muy interesante lo que plantea el mundo. Yo haría una diferencia entre academia y universidad que es un poco antojadiza, digamos, pero me interesa la idea de proteger un espacio que es un derecho. Esa es la cuestión. Hay algo que es interesante, mis alumnos sabrán la anécdota, pero si hay una característica de las universidades norteamericanas, estadounidenses, es que los profesores emblemáticos de la universidad están enterrados en la universidad. Uno camina por el campus de Yale, no es cierto, de Princeton, de Breach College y se encuentra con la tumba de los profesores notables de la universidad que es fundada en el campus. Yo les pregunto a los profesores que están aquí si estarían dispuestos a estar enterrados en esta universidad, ahí en el baño seco, en el... Frente, se los digo, se los digo, se los digo porque, digo, no es para reírse. Digamos, es interesante el punto porque personas muy importantes, Anna Arendt está enterrada en la universidad donde hizo clases y se ganó el derecho de incorporarse al campus, de dejar sus restos en el campus y los alumnos, su tumba está frente a la biblioteca y los alumnos sacan los libros de la biblioteca y se tiran al pasto, ¿no es cierto?, a leer al lado de la tumba de Anna Arendt. Entonces, y así, con mucha gente. Lo que me parece interesante es el cambio de estatus entre el establecimiento de trabajo, el establecimiento educativo del campus universitario. Yo creo que hay que seguir protegiendo la idea de campus, la idea donde uno puede ir a dejar su hueso, a descansar. Lo que pasa es que ese lugar ha sido expropiado y ha sido expropiado por una ideología. Yo, discúlpenme, yo estoy de acuerdo con Rafa, estoy de acuerdo con André, estoy de acuerdo con todos mis colegas en que nosotros podríamos generar en la década de los 60 y en la década de los 70 una crítica ideológica a los medios de comunicación y todos los colegas que provienen de esa generación y todos los que nos formamos al alero de esa generación produjimos en clases críticas ideológicas a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se meten en tu cabeza, te queman las neuronas, generan ideologemas, promueven conductas de manera irreflexiva y entonces había que tomar distancia, generar una crítica, yo creo que una de las grandes ausencias del campo es justamente eso, hemos abandonado la posibilidad de una crítica ideológica y discúlpenme que se los diga, la ausencia de ideología es una gran ideología y entonces ocurre que vivimos en un espacio dotado de ideologemas, yo lo digo de esa forma, de dispositivos que disponen las conductas humanas en función de verdades que no han sido sometidas al escrutinio académico, no han sido sometidas a la discusión de la universidad, a la discusión autonómica, autónoma de la universidad sobre sus propios principios, se introduce la noción de emprendimiento, la noción de productividad, a ver qué has producido en los últimos años, como si en realidad uno produjese, produjese, por ejemplo, estudiantes titulados, produjese profesionales, produjese paper, y en realidad lo que hay es una reproducción de la idea del emprendimiento, que es una forma elegante de decir pauperización del trabajo, de los derechos de la obra, una forma elegante, digamos, en cristiano se dice así, pauperización del trabajo, ya no hay contrato, ya no hay asalariados, resulta que ahora los asalariados, como nosotros, son los privilegiados.